A ver que me dan a jotear, pero... ¿Para qué? Para ti, gordo. ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces sufrir? Si no ves que vas con ruedos, yo nunca, nunca hubiera llorado mi dedos. De dolor, si nunca, nunca hubiera tomado mi dedos. Por favor, ¿por qué me haces llorar? ¿Para qué me haces llorar? Por favor, si no, nunca, nunca hubiera llorado mi dedos. De dolor, y nunca, nunca hubiera tomado mi dedos. Por un amor, ¿por qué me haces llorar? Si te burlas de mí, si sabes tú muy bien, yo no sé sufrir. Yo me voy a envolachar, a no saber de mí. Me sepan todos los que hoy tomé, que hoy me envolaché. Por un amor, ¿por qué me haces llorar? Por un amor, ¿por qué me haces llorar? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!